Aprende a arrancar en su vida con estos 5 sencillos pasos ¡Ojo! La gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y es de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, mírenme la medio subida, les voy a dar unos tips bastante invaluables Una serie de tips invaluables para arrancar en su vida Y que no vuelvan a fallar y le pierdan el miedo Pero antes que nada, mis queridos aprendices, les quería sugerir que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces es muy sencillo, ustedes los miran y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso Cabe destacar que también he hecho tutoriales en carro automático Bueno, listo, muy sencillo señoras y señores Paso número 1 Clutch freno y primera, primera recuerden que es neutro, izquierda y subimos Listo, ¿por qué? Porque necesitamos el cambio que tenga más fuerza Paso número 2 Vamos, dejamos el pie sobre el freno y sacamos el embrague hasta el punto de contacto ¿Cómo sé que llegué al punto de contacto? Porque el carro, una de dos, una de varias, empieza a vibrar La otra hace un poquito de fuerza hacia adelante La tercera posibilidad, si usted tiene tacómetro, mucho mejor porque el tacómetro se baja O sea, el tacómetro generalmente está en un 0.9 Que eso es traducido al español es 900 revoluciones Y cuando llega al punto de contacto se baja como a 0.8, a 0.7 Miren acá, entonces lo sacamos Ahí, es el punto Después de eso lo que sigue es Con el embrague quieto donde lo tienen en el punto de contacto Sacamos el freno, vamos al acelerador Ahí ya no se va para atrás, ¿sí ven? Vamos al acelerador, más o menos 1.5 revoluciones Y pasamos al punto de contacto Contamos 3 segundos 1, 2, 3, terminamos de soltar el embrague suavecito ¿Listo? Obviamente, ¿cómo sé? Cuando el carro se empieza a mover ahí es donde hago la pausa de 3 segundos ¿Listo? Nuevamente Entonces ya saben, paso 3 Pasamos del freno al acelerador, 1500 revoluciones Paso 4, sacar el embrague 1 milímetro Y contar 3 segundos Y ya el último paso, paso número 5 Terminar de soltar el embrague suavecito Hasta el final Todo esto, paso número 3, 4 y 5 Se hacen con el acelerador sostenido en el mismo punto Más o menos un 30, 40, 50% de acelerador ¿Listo? Nuevamente Primera, paso 1 Paso 2, poner el embrague en el punto de contacto O sea, hasta que el carro vibre, haga fuerza hacia adelante O se le bajen las revoluciones Lo que pase, cualquiera de las 3 cosas sirve Ahí Ahí, ahí, ahí ¿Listo? Paso número 3 Paso con el embrague ahí quieto Paso al acelerador Listo, lo meto un 30, 40, 50% Y paso número 4 Hago la pausita 1, 2, 3 segundos Termino de soltar ¿Listo? Obviamente, cuando yo acelero Hay que soltar O sea, después de acelerar Después de mantener el carro acelerado Debo dejar Debo soltar el embrague Un milímetro Un milímetro Y ahí es donde hago la pausa 1, 2, 3 segundos Y listo Muy sencillo Ahora, si usted es un experto Para manejar Pues eso se hace en 2 pasos ¿Cierto? Primer paso Poner primera Segundo paso Mientras voy al acelerador El clutch llega al punto de contacto En una fracción de segundo Y hago una pausa De 3 segundos De hecho son 3 pasos Paso 1 Poner primera Paso 2 Listo Se fue Si usted es un experto No logra hacer eso Y no se le alcance para atrás nada O si no se le va un milímetro para atrás Pero obviamente con eso No le va a pegar al carro atrás Pero si usted es un aprendiz Y está aquí Porque necesita ganar seguridad Yo sé que eso A ustedes les causa Una cierta inseguridad Arrancar en su vida Es algo que a los conductores De caja manual Les cuesta Es uno de los terrores Pues aquí se lo estoy solucionando En 5 simples pasos Después de hacer estos 5 pasos Pues ya el carro Le sale hacia adelante Recuerden así De ñapa Les digo Recuerden que en su vida Los cambios se hacen cada 20-25 kilómetros por hora Denle like a este video Si ustedes quieren que les haga un tutorial de manejo De cada cuantos kilómetros por hora Se deben meter los cambios en su vida ¿Listo? Cada cuantos se deben meter los cambios en su vida Un tutorial bien explicado cortico Este video tiene que llegar por lo menos A 800 me gusta En YouTube Y en Facebook Tiene que llegar a unos 4 mil me gusta O bueno reacciones pues Si ustedes quieren Que yo Haga ese video Espero haberlos ayudado Fue un tutorial súper sencillo Súper básico Súper rápido Pero yo sé que les va a ayudar un montón Y eso es lo que a mí me gusta Ayudarlos También para los que quieran Mis clases presenciales Se están dictando Pero la información Únicamente se da en Instagram Recuerden seguirme en Instagram Me ayudan un montón Además que solo por ahí Doy la información ¿Cómo me buscan? Arroba Vicentico Bueno si a usted no le respondí Por X o Y motivo Puede ser porque en ese momento Tengo las convocatorias De alumnos cerradas Segundo Puede ser que no vi su mensaje Porque más gente me escribió ¿Listo? Tercero Puede ser que no tengo tiempo Para atender más gente Entonces por ende no respondo Porque ya está lleno Y ya está saturado No se preocupen No se preocupen Les tengo mi curso en Patreon Si usted también vive en otra ciudad No se preocupe Que es Patreon Es una plataforma virtual de videos Es mi curso virtual En el cual subí mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes deberían de aprender Entonces está súper bueno Es una guía de 40 videos Donde ustedes se pueden ubicar Súper bien en el manejo Y les va a ayudar un montón También aquí abajo Les dejo el link de eso Como comentario destacado Nos vemos en un próximo video Chao Chao